Pompa y circunstancia, voy tocando todo lo que aparece en sus pentagramas, en sus guías, las que les entregué, donde dice marcha número uno, pompa y circunstancia. Muchas gracias. Arranco en do agudo. Silencio. Vuelvo a hacerlo, completico. Silencio. Silencio. Para los que preguntan, ¿cómo hizo el fa agudo? ¿Cómo estuvo ese fa agudo, ese mi y ese re? La única magia es que tapo la mitad de mi huequito de la parte trasera de la flauta. Voy a hacer sonar el fa. Y tengo aquí la mitad, la mitad. ¿Listo? Así suena agudo. ¿Cómo sonaría bajo o central? Pues pongo todo el dedito. Voy a hacer el cambio rápido. Ahora bajo. Aquí. ¿Listo? Y así puede sonar fa, mi y re. Todo con el dedo a la mitad del huequito. ¿Listo? Esa es la única magia para nuestras notas agudas en nuestra flauta. Por favor, estudiarlo, traerlo repasado. Es importante que en casa tengamos ese repaso de cinco minuticos. Frase por frase pueden detener el video, adelantarlo, atrasarlo, hasta que lo tengan perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.